¡Pase! ¿Usted tiene su tarjeta de vacunación? No, no, no. Nunca la he vacunado. Solamente me dijeron que por prevenir, si voy a viajar al Lazo del Paz, tienen que vacunar. ¿Cuántos años tiene usted? 57 años. ¿Usted es... ¿Usted es alérgica alguna componente de huevo? ¿De la gallina? No, no, no. Oye, está bien. Entonces... ¿Usted le puede, por favor, prestar su denis? Ya, está bien. Entonces, a usted se le va a aplicar lo que es la vacuna contra la fiebre amarilla. Esta enfermedad es endémica, es propia de la selva. Y... ¿Cómo se llama? Es muy común a ella que le dé esto por las picadoras de los mosquitos, etc. Y esta vacuna le va a proteger a que evite que esta enfermedad se desarrolle en su cuerpo. ¿Usted está de acuerdo con que se le pueda... Sí, sí, por eso he venido. Entonces, me estoy sacando al centro médico. Ya. Entonces, también usted puede recibir la vacuna. Ya. Ahora, ¿me podría apoyar, por ejemplo, desvistiéndose el brazo izquierdo, por favor? Ya, el brazo izquierdo. Sí. Ahora, continuando, vamos a ver cómo se da la preparación de la vacuna contra la fiebre amarilla. En primer lugar, tenemos el termo. Tenemos que sacar la vacuna de la terma. Acá la tenemos. Y luego cerramos la terma. ¿Está bien? Vamos a prepararlo. Ya. Sacamos la cerinita. Y cargamos 0.5. Ya. Una vez que hemos cargado... Una vez que hemos cargado... Estiramos un poco el aire que tenga. No mucho. No podemos... Arriesgamos a perder. Esto no es que ya está listo. Abrimos la terma y guardamos la vacuna. Así. Lo guardamos. Ya está. Lo guardamos. Agarramos dos torumbas. Prepararlo. Para llevar al paciente. Y listo. Ahora sí vamos a administrar. Ya. Ahora sí me podría, por favor, apoyar... Ya. Por favor, me podría apoyar destapándose su bracito. Ya. Ya. Ahora sí. Ya. Su bracito, por favor, háganlo así. Ya. Miren para allá. Ya. Espíjame. Espíjame. Esto no va a doler. Estoy tranquila. Relájense. Respire. Fíjame. Ya, ya está. Ya. Eso fue todo. ¿Ya, me puedo vestir? Si, ahora sí. Vístase. No, olvídese. No. Ya. Ahora sí puede vestirse. Ya. Ya. Eh... Ya, ¿ya evidencias. ¿Es todo? No, siempre se le puede dar una recomendación. Después de la vacunación, son un poco de dolor en la zona de aplicación, un poco de itema, va a estar un poco endurecido. También va a tener un poco de malestar en general, va a estar un poco cansado. En este caso usted puede tomar paracetamol para sentirse mejor. Evite lo posible no tocarse la zona donde se le ha aplicado la infección. No se va ni no haga nada. Evite lo posible a tocarse. Ahorita le voy a hacer un atletillo para que usted pueda su nombre. Su nombre, ¿cuál es? Benila Herrera de Flores. Su edad es... 57 años. Eso sería un tome de su cargo. Eso sería todo. Si tiene alguna, si tiene algún malestar así, puede acercarse a mi casa más cercana. Voy a hacer. Ya, gracias licenciado. Eso sería todo. Permiso. Chao. Gracias. Gracias. Yo soy un tome. Gracias. Estamos apareciendo con nadie. Gracias. Gracias.